Los papas no siempre fueron como los conocemos ahora. La Santa Iglesia tuvo épocas muy oscuras y los representantes de Dios en la Tierra no se liberaron de ellas. Sergio III, el esclavo de todos los vicios. Tal y como le conocían sus cardenales, llegó a ser papa al matar a su predecesor en plan Juego de Tronos. Tuvo un hijo con una menor a la que le sacaba 30 años y al que no solo reconoció, sino que colocó como su sucesor al frente de la Iglesia. Julio II, gracias a sus continuos viajes a los prostíbulos de Roma, este papa tiene el dudoso honor de haber sido el primer pontífice en contraer la sífilis. Por ello, el Viernes Santo de 1508, los fieles que fueron a besar sus pies no pudieron hacerlo porque estaban completamente llenos de úlceras debido a esta enfermedad sexual. Juan XII, también conocido como el Papa Fornicatio. Este representante de Dios en la Tierra no solo se acostó, entre otras, con sus propias hermanas, sino que se quedó con el dinero de todas las ofrendas y violó a varias peregrinas en la Catedral de San Pedro de Roma. Inocencio IV, este papa que veía herejes ahí donde miraba, aprobó contra ellos el uso de la tortura para conseguir confesiones y como esto le pareció un poquillo flojo, le dio por decretar sentencia de muerte para todos aquellos que venerasen a otros dioses que no fuesen el suyo. Clemente VI, el Papa Clemente era tan fan del vino que le pusieron el mote de Dionisio, por el dios griego de la Vendimia. Pero no solo se quedaba ahí la cosa, su apetito sexual le hizo coger la gonorrea y por todos sus pecados ofrecieron una misa de nueve días seguidos. ¿Crees que fueron suficientes? Inocencio VIII, a ver, muy inocente, muy inocente, no era inocencio la verdad. Reconoció hasta ocho hijos ilegítimos, aunque se sabe que tuvo muchísimos más. Entre cama y cama tuvo tiempo además de crear la Santa Inquisición, perseguir herejes y condenar a muerte a más de 300.000 personas. Aparte de tener un nombre cómico, por lo visto se acostaba con una mujer casada y con su hija. En Roma todos le conocían como el terrible pedófilo, aunque él decía que acostarse con niños no era más pecado que frotar una mano con la otra. Lo mismito. VI 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 es conocido por mandar construir la Capilla Sixtina. Te hay su nombre. Por lo demás, pues lo normal. Recaudó impuesto a los sacerdotes por tener amantes, otro por la prostitución y tuvo seis hijos ilegítimos, uno de ellos con su propia hermana. ¡Yupi! VENEDICTO IX En el siglo IX los papas gozaban de un gran poder político y en realidad hacía lo que les daba la gana. VENEDICTO IX dejó el papado para casarse en el 1044, aunque volvió al año siguiente y años más tarde vendió su silla por nada menos que 650 kilos de oro, el equivalente a unos 15 millones de dólares. El tema de la austeridad ya estaba a tope en el siglo IX. Y en primer lugar, Esteban VI. Una de las historias más macabras de la iglesia es la que protagoniza Esteban VI. Por lo visto, no se llevaba bien con su predecesor, el papa Formoso, y cuando Esteban llegó al poder exigió que desenterrasen el cuerpo y lo llevó a juicio. Puso el cadáver de Formoso en una silla y lo condenó por traición a la iglesia. Le cortó tres dedos y lo lanzó al Tíbet. Por suerte, los últimos papas de la iglesia son bastante más normales que sus predecesores, incluso condenando los actos que se hicieron en nombre de Dios y que tanto daño hicieron. ¿Y tú? ¿Crees que el Vaticano ya va por buen camino?